muy buenas noches chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir el día de hoy vamos a la exploración del juego de dragon dogma para completar completamente el mapa del juego pero aquí está el mapa vale todo lo que hemos explorado todo ha pedido acomodado a hacer el día de hoy pues bueno vamos a continuar con la parte del desierto alguno y este vamos a continuar aquí en el desierto vamos a recorrer esta ruta y vamos a ver qué encontramos mientras seguimos subiendo el mago de nivel vale para ser más fuertes ahora nos toca enfrentarnos a ese golem vale así que venga muy bien y aclarimos cosa la ataque te ve ahí hay otra vez este hijo de puta madre ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡Gracias! 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 Pero es que le falta el de abajo, un golpe de abajo ¡Gracias! 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 Necesito que suba o de alguna manera alce esa pata, pero no sé cómo. O no voy de guerrero, no lo mataron rápido estos pendejos. La madre, tienen el puto pie esa madre. ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Córtale la pierna al pendejo! Venga, a tomar por culo. Mono asqueroso. ¿Por qué tengo el volumen alto? Espérenme, chicos. No pongo pausa. Venga, ahí nos cargamos al primer monito. Vamos a descansar porque puede serse cargarnos o no. Ayudantes andan un poquito pendejos. Quiero descansar. Ah, no morirnos, pues. Ok. Los ingredientes son plentíficos aquí. Digo, colectamos lo que podemos llevar. Ah, dice... Ah, dice... ¿Arriba? Oh, oh, there's something written here. It couldn't hurt to take a peek. ¿Esta es la carne? Ah, mierda. Oxen are to be found here, of all places. Such beasts are a fair source of meat when rations are lacking. I had a feeling that rest would do us good. Try not to get hit. Let all that bin go to waste. No se puede estar por ahí. No se puede estar por ahí. Ah, su madre. Me mandó a volar en caso de la chingada. ¿Cómo chingan estos de veneno de los gustos? Boricilla, bienvenido al árbol de bien. Ardo, hijo de la chingada. Que me cae mal. No, pero son monos. Opa, me esté veneno. Aguantan un chingo. Eh, Boris, ¿cómo estás? Cuenta, ¿cómo te va? Te cuento que ya inicié clases otra vez, ¿oh? No fue tranquilo. Estaba muy cansado. Como estaba acostumbrado a desvelarme, ¿no? De volverse a levantar temprano. Ya no aguantaba el mediodía. Me estaba yo durmiendo. Espérate, espérate. ¿Qué haces? Locos. La puta, atacan a traición. Qué mención. La flama de... Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. ¿Dónde va, Borisín? Carajo, ah, es un ogro. Ah, que está despierto. Me lleva la chingada. Venga. Por él, por él. Por él. Por él, por él. Por él, por él. Por él, por él, por él. Los huevos, en un huevo. Dice. ¿Por qué tienes la aureola atrás de K en la cabeza? Por él, sí, ya te hubo. Ah, por la aureola. Dice. Ah, es el mapa, ja, 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 ja. Ah, el mapa, sí, 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 sí. Dice. Pensé que era San Birdu de las Lovulis. San Birdu de las Lovulis. Sí, cabrón. Qué mate, puerco. Morisilla TV. Dice. Acabo de llegar a casa, perame como algo y regreso. Arre, arre, está bien. Dios. My thanks. Where would I be without your room? I'm saved, master. And tis all thanks to you. ¡Suscríbete! 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 Parida de las bestias oscuras, yo quiero ir, venga. Dijo bestias oscuras, yo voy. No me vas a decir que son lagartos. No, no. No me vas a decir que son lagartos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Bien quemado, mi compa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Dios mío, santo! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, santo! ¡Ah! ¡Ah, no me jodas! ¿Cómo hizo si yo no tengo esa habilidad? Me imagino que debe ser la habilidad del... ¡Ah! 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 los monstruos nos dejaron un hermoso los monstruos nos dejaron un hermoso voy a verlo seguro y dentro de mi pack no te preocupes no te preocupes y te preocupes acción los monstruos ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Vámonos Muerto Para andar salvando esto Pues la Carga en vez de alo Morir Suéltame Suéltame Que se muera el pendejo A su madre Me salvé por los pelos Come, let me grab to your wing My thanks Just what I needed And here I was Hoping for some great treasure Now Now I feel a fall A ver si me pregunto ¿Por qué no preparan a sus soldados? Son una mierda No aguantan nada Bienvenido al árbol de Beard Ufadidu Dice Black ya termine un sort A ver si lo miras Si, al ratito lo veo Tranquilo Si, si, se llama ese güey Si, si, se llama ese güey Si, si A ver si A ver si Aunque seas una gata Una furra Vamos a ver si con tu habilidad lo hacemos Te queda Sily Mantale y jodale Otro Tema Viendo aquí Ah coño que es una masa Ufadidu Dice No tengo curación Escoge a la más guapa Aunque sea bajo nivel Que sea tu motivación De pelea XD No tengo curación a encontrar una caja en un lugar como este. ¿Puedo recomendarme que vengamos a entrar antes de que los bandidos nos encuentran? ¿Alguien de ver eso? ¿Ortirá la luz? ¿Qué maldita de la luz? ¡I'll turn you in front! ¡I've got a good feeling about this one! ¡Oh! ¡I'd not have thought we'd find one here! ¡Our collection rose! ¡Huh! ¡I'll have to remember to tell my own master about this! ¡Oh! ¡I'll be the one to collect it! ¡Joder, Mike! ¡Ay! ¿Por qué viene? Hay innumerable corners donde un enemigo podría conciencia de aquí. Dejamos proceder con cautión. Estoy muy, muy, muy exageradamente. Llego o aquí me trabajo. Ah, ya empezó con sus mamás. La madre es la que te percibe. Bueno, ustedes no piensan venido. ¿Qué esta madre les pasa, hijos de la f***? Me temía, güo. Estos f*** me vendieron horriblemente, güo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, Dios! Madre, odio al puto mago de mierda. Por eso odio a esta clase, una mierda, para hacer daño. Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Muchas gracias, maestro. Me siento mucho mejor ahora. Ok, la chingada que te parió Wey, estoy recitando el puto conjuro I'll get the better of our folks yet Ay Dios, me salvo esa madre No, 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 no No, 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 no Ah, Dios mío de santo Ah, quítate Ok, ok Just what I needed Get out the place before it hits you late Protect my mind I'm on my way Ah, ya estoy muerto Ah, otra vez Madre Ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suéltame, isqueroso! ¡En serio! ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Todo el daño me lo tragué yo! Ah, ya me revivió alguien de puta madre Joder, que voy a tardar una hora matándolo ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué me envíen a la salida? ¡Suscríbete! 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 ¡No necesitas decirme dos veces! ¡No, que tal es revive y revive a la verga! ¡No! 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 ¡A la mierda los hueruditos! que van a revés, ay dios mío santo, deja de seguirme hijo de la chinada ¿En serio me vendieron las pendejas? ¡Aliya! Bienvenido al árbol de guir. ¡Oh pues sí! Así se me van a matar siempre. Fue NPC de mierda, hasta ahorita me voy a dar a morir. No, no, la verga. Usted no se puede. Ni NPC no puede ser que sea mejor que las mierdas que nos encontraron desde el traigo del abismo. ¡Yo voy a llevar la carga! Boricilla TV, dice, ¿por qué reniegas? ¡Porque me estás partiendo la madre! O sea, estos dos personajes de aquí, ese Babs y esa Silver, son personajes hechos por otras personas, ¿vale? Entonces no los han hecho bien, con lo cual les meten el dedo de volada, ¿eh? Yo no puedo equipar a esos personajes porque cuando se mueran, se van a la partida de otra persona, pues. Por ejemplo, mi personaje, que es este que yo, este sí lo hice. Vale, está aquí la Claire. Está aquí. Esta que yo sí la hice armada, o esta madre aguanta un c*** que tanque, vos. Y ahí van a chingar al dragón. Vayan, hijas de la chingada, porque las mandé yo a la verga con por todas las palabras. No sé por si me tienen c*** el pito, vos. Esta Babs es una m***, vos. Una verga, vos. La traigo, se mueren, se mueren, se mueren. No aguanta nada aún. No me gusta contratar varones, pero bueno. Quiero quitarme esa vieja. Te mereces nada, sácate a la verga. ¡Mierda! Para servir BIOS. Bueno, a veces. Ha sido un mejor personaje, vos. Toma 5 segundos para hacerte mejor personaje, vos. Un parquero aquí otro. No es uno de parques ninguno. Dejen, no vayan a chingar al dragón, que ahí está nada más al ladito y les va a meter el dedo. No pueden, con un mugre lich. Están a poder contra... Madre u, dragón u. A ver, a ver si no, ya se me regeneró otra vez el mundo. Dejen, no sé. Es nuestra primera vez. Bueno, no sabemos lo que esperamos. No sabemos lo que esperamos. Podemos encontrar el cuspo de una nueva aventura. No sabemos lo que esperamos de venir. queda media vida no me daño hijo de la puta y 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 que ayuda al pespitero que tiene, los haría mierda pues si cargaran había otra clase Mata al asqueroso ese de la espada hay que ver que le tienen ¡ay! ¡eh! ¡cola! Reserva a la espada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y le va a seguir buscando mientras que ustedes no lo ataquen prácticamente son sus perras que ustedes defendieron perdón déjame 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 con todo ya está bajito muele el pueblo que quedó le tienen me voy a chingar a su puta madre otro pendeja por supuesto la lucha habría sido perdida sin ti esta es mi primera vez aplastando ojos en este tipo espero que mi propio maestro haya todavía descubierto 3 segundos ibas a durado el flujo de una sombra el brillo de un ojo el eco de una lluvia si agujamos nuestros sentimientos ningún enemigo nos va a escapar vamos a manejar lo que sea siempre lo hacemos ¿no? se recogieron ese wey que hace en casa de la chingada el río que hace allá el río que hace allá comienzo ¿Cuánto después? Vamos a esta cueva y terminamos Y sinceramente no sé qué hacer O sea, es muy difícil Para el mago solitario Compañeros que te lo protejan Chicos, aquí vamos a dejar este capítulo Porque bueno, se fue pesado Y vamos a continuar con el siguiente Luego